Hay un tema anecdótico quizás de lo que sucedía durante la mañana en este local de votación de las Condes. Aquí tenía que votar Marcelo Ríos, el chino Ríos. Y hubo un tema porque nosotros esperábamos que, como lo hizo en el 2017, la elección presidencial, llegara la tarde. Sin embargo, llegó muy temprano. Estamos con uno de los facilitadores que justamente estuvo con él. Hola, ¿cómo estás? Tú estuviste con Marcelo Ríos bien temprano. ¿Qué hora? Eso de las ocho y media de la mañana. O sea, ya a la hora de inicio de las votaciones. Y él llega y no estaba constituido en la mesa porque faltaba un vocal, ¿cierto? Sí, faltaba más de un vocal, de hecho. Así es. ¿Y cuál fue la reacción? Llega bien temprano y...? Llega bien temprano buscando su mesa. Y yo, como facilitador, lo ayudé. Fuimos a la mesa nuez, que está ubicada cerca del pasillo que está pasando la sala por acá. Llegando, la sorpresa era que como no estaba constituida la mesa, yo le dije que si quería podía esperar para poder hacer su voto. Bueno, y cuando me iba yendo, él me dijo gracias. Claramente yo le pedí la foto porque, bueno... ¿No te aguantaste, digamos? No, es un ídolo de Chile. Por supuesto que no me lo voy a aguantar. Por lo tanto, luego yo simplemente le dije que esperara. Ahora, yo no sé exactamente la veracidad de si él votó o no votó. Solo sé que yo lo dejé ahí y... Finalmente se retira. Finalmente, aparentemente, dicen que se retiró. Yo no sé exactamente, pero... Lo hemos estado viendo y hasta el minuto no ha llegado. Tiene todavía unos minutos. Te agradecemos. Muchísimas gracias también por el trabajo de los facilitadores durante toda esta jornada. Amplia labor, gran labor para mantener las medidas sanitarias. Ayudar también a los adultos mayores que han llegado a este lugar buscando su mesa. Y por sobre todo, también cumpliendo con este plebiscito seguro. Iván Carola. ¡Gracias! ¡Gracias!